Estimados alumnos, mi nombre es Sonia López Saiz y voy a ser vuestra profesora durante este curso de la asignatura Organización y Administración de Empresas en el grado en Publicidad y Relaciones Públicas Semipresencial. Esta asignatura tiene una carga de seis créditos y es de carácter obligatorio, impartiéndose en el primer cuatrimestre. En esta breve presentación voy a explicaros cuáles son los objetivos de la asignatura y por qué es importante esta asignatura en vuestra titulación, así como información para el desarrollo de la misma. En particular, voy a hablaros de los contenidos, la metodología docente y el sistema de evaluación. Todo esto lo tenéis desarrollado y explicado en la guía docente, que es necesario leáis con atención. Los objetivos de la asignatura son proporcionar una visión de la realidad en la que se desenvuelven las empresas, la adquisición de conocimientos y competencias directivas, conocer las áreas funcionales de producción, marketing, finanzas y recursos humanos, fundamentales en el desarrollo de la actividad empresarial. Esta asignatura es importante en el grado de publicidad y relaciones públicas porque muchos de los graduados acabarán trabajando para una empresa creando una propia o ambas cosas. Por tanto, adquirir los conocimientos básicos sobre el funcionamiento de una empresa, así como sus principales áreas funcionales, se convierte en un objetivo básico. Los contenidos de la asignatura se estructuran en tres bloques con un total de seis temas. Un primer bloque de introducción a la administración y dirección de empresas con un tema dedicado a la empresa y los objetivos empresariales. Un segundo bloque, la dirección de la empresa con dos temas, la dirección de la empresa y la dirección estratégica. Y un tercer bloque, las áreas funcionales de la empresa, con tres unidades dedicadas a la dirección de la producción, la dirección financiera y de recursos humanos. Para el desarrollo y seguimiento de cada tema, tenéis a vuestra disposición una guía de estudio en la que se plantean los objetivos del tema, los contenidos y la bibliografía recomendada. En cada tema se facilita material que os permite abordar los contenidos teóricos y se plantean actividades prácticas como lecturas, casos prácticos o búsqueda de información, entre otros. Además, para cada tema se abre un foro de dudas. Adicionalmente, la tutoría académica permite resolver cualquier duda que os surja durante el curso. El sistema de evaluación de la asignatura es de evaluación continua. Por tanto, la evaluación del alumno se hace por el trabajo que haya desarrollado durante el curso y por las pruebas teórico-prácticas planteadas. El trabajo realizado en las prácticas de los temas conforma la carpeta de actividades del alumno, que pondera un 30% de la calificación final. Esta carpeta es reevaluable en la convocatoria extraordinaria y hay que obtener un 5 como nota mínima. Además, hay dos pruebas de evaluación, la prueba 1 online, que comprende los temas del 1 al 3 y la 2 presencial, los temas del 4 al 6. Ambas ponderan el 35% de la calificación final y hay que superar con un mínimo de 5 cada una de ellas. Toda esta información y con más detalle está en la guía docente. Para cualquier duda, no dudéis en contactar conmigo. Os reitero la bienvenida y espero que la asignatura os resulte interesante.